Y este proyecto, el tramo número uno, es un proyecto nuevo que nosotros no hemos realizado. Desde cero, desde cero. Gracias también a sus dirigentes como Alex Guaya que está exigiendo. Gracias a sus alcaldes que están exigiendo, a sus dirigentes. Y por eso, este proyecto ya ha sido licitado. Y quien ha ganado es la empresa Sigma. Con un monto de 31 millones. Y veo que aquí las personas están alegres. Pero algo, quieren el cambio, quieren esta avenida de Cuatro Carribes. Y seguro que Sigma va a cumplir los 181 días y este año inauguramos esta gran vía. A la vez quiero indicar, hemos contratado ingenieros arequipeños, gente del sur, del Perú, para diseñar, repito, para diseñar los dos puentes. Puente Añahuayco 2 y Puente Pachas. Que ya están ya diseñadas, entregadas. Y actualmente estamos haciendo los trámites para la licitación. Repito, para la licitación. Eso quiere decir que el puente Añahuayco 2, que cuesta 29 millones, y el Puente Pachas, que cuesta 26 millones, según los términos de referencia y los tiempos, en abril, íbamos a estar empezando a hacer una fiesta acá también. Estamos inyectando recursos en la región Arequipa. ¿Y qué va a suceder con esta vía de Cuatro Carribes? Va a descongestionar todo el caos que tenemos en Añahuayco 1. ¿Cuánto nos demoramos? Horas, hora y media, solo para ir al centro o para ir al otro lado. Ahora, con estos puentes, son dos puentes, serían tres puentes. Añahuayco 1, Añahuayco 2 y Puente Pachas. Con estos tres puentes, con estos tres puentes vamos a poder que tengamos fluidez. De tal forma que ustedes, hermanos, se van a trasladar inmediatamente a sus centros de trabajo. Pero no se olviden también que viene a ser esta la puerta de Arequipa. Por acá viene gente de Brasil, viene gente de Bolivia. Tiene gente de Cusco, de Puno, de Apurímac, de Colca, de varios pueblos. Este viene a ser el puente, este viene a ser la vía importante de Arequipa, la entrada de Arequipa. Y por lo tanto, con esto vamos a solucionar el problema del transporte. Le vamos a dar otra cara a Arequipa. Y estén seguros, con la fuerza de ustedes, con la calva de ustedes, vamos a poder hacer esta obra que tanto se necesita. Indicar también, indicar también que ya tenemos los acuerdos, ya está documentación adecuada y ya va a pasar al Consejo Regional para la ejecución de la vía también de cuatro carriles que va de Arequipa a La Joya. Son 800 millones que vamos a inyectar a la economía de Arequipa. Ya hemos conversado con la empresa, la empresa más grande, China, que está interesada en construir esa vía, que este año iniciamos. Miren ustedes, otra hora más, vayan sumando al Jorge, ¿cuánto es? Y eso va a ser de que Arequipa tenga mayor dinamismo. Ahí están las chambas, vamos a demostrar a Arequipa y al país cómo se trabajan. Gobierno Regional de Arequipa, construyendo la mejor región del Perú.